¡Suscríbete! 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 Los pandores que supieron que el niño ya no lo fueron Los pandores que supieron que el niño ya no lo fueron Hubo un pandor de quilombo, cuatro, cinco, seis, porteros Hubo un pandor de quilombo, cuatro, cinco, seis, porteros ¡Suscríbete! Un pandor de quilombo, cuatro, cinco, seis, porteros En el futuro de quilombo, cuatro, cinco, seis, porteros Hubo de ganas que el niño ya no lo fueron En el suelo en el corazón Que en mi cara esta madorada La otra vez que era la pata Que en mi cara esta madorada Se de la dijeronía y el niño no lo fueron Los pandores que supieron que el niño ya no lo fueron que si yo quería leche ¡Suscríbete! 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 un beso para ver mi posada y en eso de un grado iba y se la negaba a la gloria y a su bendita madre gloria, gloria de serenacido gloria Yo no doy posada, yo no doy posada a poder a no ser la mujer para salvar la gloria y a su bendita madre gloria, gloria de serenacido gloria Si es que trae el dinero, toda la casa es tuya pero si no lo trae, no hay posada a ninguna la gloria y a su bendita madre gloria, gloria de serenacido gloria y a su bendita madre gloria Aplausos Estuvo buena Gracias. 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 Gracias.